Para que las empresas puedan seguir generando fuente genuina de trabajo, crecimiento genuino y seguir exportando y generando todo lo que genera hoy la industria del conocimiento era necesaria una ley de este tipo que veníamos luchando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy muy contentos, si bien hubo algunos cambios que sufrió a la versión original, celebramos en general que la ley se aprobó y que no perdió, digamos, este año para la aprobación, ¿no? Así que, en ese sentido, estamos contentos. Ahora hay que ver lo de la reglamentación, hay que ver cómo se ajustan algunas variables. De nuevo, no es un año complicado para nadie, así que nosotros no fuimos a la sección en ese sentido. Pero bueno, esto nos trae un poco de, por lo menos, de visibilidad en el tiempo y de poder predecir algunas cosas, ¿no? Y planificar también. ¿Rodolfo? Sí, vamos a consultar a, bueno, Esteban, básicamente, Esteban Sarabia, ¿por dónde debería pasar la cuestión de la reglamentación, aquellas cuestiones que deberían ser ajustadas justamente dentro de esta ley? Mirá, hay bastantes cosas que han cambiado con respecto a lo que era la versión anterior a esta, que casi que deja el problema de la reglamentación enfocado en un punto que es cómo se cuentan el decrecimiento de los empleados en las compañías. O sea, para resumirlo muy concretamente, hay diferentes beneficios que trae la ley para las empresas de software. Uno tiene que ver con unos bonos fiscales que se obtienen en términos de lo que son los aportes patronales. Otro que tiene que ver con la reducción de impuestos a las ganancias. Todo esto muy relacionado a lo que es la actividad de exportación. Y hay condiciones. Las empresas tenemos que hacer cosas. Tenemos que certificar calidad. Tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Y tenemos que mantener a la planta de personal en determinado nivel. En la ley anterior, la ley de software, la ley de promoción de software, la LPS, como le decimos nosotros en la industria, la reglamentación había establecido que la reducción de personal tenía que ver con situaciones de una compañía que decidía despedir personas. En esta ley de economía del conocimiento aún falta terminar de reglamentar ese tema porque también puede dar, hay una zona gris ahí que si las personas renuncian y justo hay una renuncia de dos o tres personas en el último momento previo a la reglamentación, esto puede generar un impacto. Y un comentario más sobre eso. Esto afecta principalmente a las empresas chicas. Porque una compañía que tenga 70, 80, 90 empleados y le renunciaron dos o tres personas porcentualmente no, podríamos decir, bueno, no va a afectar. También una compañía de 10 empleados que tiene todos estos beneficios con los cuales son centrales para poder empujarlos, para poder exportar, la renuncia en dos personas es el 20% del personal. Entonces es muy importante que en la reglamentación esto quede establecido de que tiene que ver con las decisiones que la compañía toma con respecto a despedir personal. Y eso es el compromiso de tomar las empresas. Correcto. A partir de esta situación, digamos, ustedes para la reglamentación tienen algún tipo de injerencia como cámara del software justamente para ir buscando estas cuestiones, bueno, que hacen a mejorar la ley, Mauricio. Sí, de hecho, acá, bueno, por eso también yo quería que se sumara hoy Esteban. De nuestro lado, nosotros tenemos participación muy activa dentro de la SESI, somos parte, digamos, de la Comisión Directiva de la Red Federal. Esteban junto conmigo trabaja mucho en todo el tema de la difusión y cuáles son las decisiones en cuanto a, digamos, a qué parte ir discutiendo y charlando desde SESI, digamos, para los diferentes sectores, ¿no? En el caso acá de Esteban, nos hemos comunicado mucho y hemos trabajado mucho con varios referentes políticos para poder hacer que esto se entienda y de alguna manera se traccione como se traccionó. Correcto. Sí, perdón, ibas a decir algo. No, no, la articulación que se ha logrado con la Ley de Economía y Conocimiento a nivel federal es muy fuerte. Nosotros participamos ya desde la ley anterior y ahora más, pero la cantidad de polos como polos informáticos, cámaras, grupos de empresas en el interior del país y la CEPID se han comunicado, les diría, que dos o tres veces por semana, vía Zoom, discutiendo, debatiendo, poniendo, pasando en limpio, para luego cada uno de nosotros ir a hablar con los referentes. Así que la verdad es que la injerencia, como preguntabas, es una injerencia indirecta. Me refiero que no es que nosotros estamos ahí sentados escribiendo nada, pero es una injerencia indirecta potente porque damos información y porque ayudamos a que las personas que tienen tomada la decisión tengan nuestra voz y la de todos los asociados de CEPID, en nuestro caso. Correcto. El contar con una ley, ¿qué le significa al sector en cuanto, bueno, a las cosas positivas que trae la ley para el futuro, justamente, de algo que tiene tanto campo abierto? La ley lo que asegura principalmente es hoy competir en el mercado internacional de software, no solamente las capacidades que nuestras empresas o empleados o personal puedan tener. Los países desarrollados y en desarrollo han encontrado en la exportación de servicios basados en el conocimiento, una fuente genuina de generación de divisas. Es muy difícil competir en el mercado internacional si no tenemos los mismos elementos que tienen otros países. ¿Esta ley de economía de conocimiento es buena? Es lo que tenemos. Hay otros países que son mucho más agresivos en términos de lo que promueven y lo que apoyan a su industria de economía del conocimiento, pero principalmente lo que nos trae es la herramienta que necesitamos las empresas que exportamos para poder competir en el mercado internacional. Eso se traduce en empleados, en trabajo, en divisas para el país. Podría resumirlo mejor que eso. Es una herramienta para poder competir en el mercado internacional. Eso también tiene un derrame interno, discúlpame. Sí, sí, por favor. Porque hoy nosotros estamos en medio de una pandemia y hablando a través de una tecnología que fue un producto que construyó la industria de software. Esto comprueba que la industria de software es central en todas las industrias. Y una industria de software poderosa en la Argentina derrama hacia otras industrias. Entonces, cuanto más empresas en Argentina tengan capacidad de ser competitivas en el mercado exterior, más poderosa va a ser nuestra capacidad de afectar y mejorar la realidad de las otras pymes y empresas de la República Argentina. Correcto. Quien está hablando es Esteban Saravia de Q4 Tech y lo tenemos a Mauricio Salvatierra también de Globan y titular de la CEPID aquí en Tandil. ¿A cuántos empleados tiene hoy la industria del software en Tandil y cuál es, Mauricio, la potencialidad, no sé, a un año, dos años, cuando esté terminado el edificio de Globan, no sé, cuál es actualmente la cantidad de gente que emplea la industria del software en nuestra ciudad y el potencial. La verdad que ahora estamos, según los últimos datos que nosotros estamos teniendo, andamos entre 1.600 y 1.700, siempre es, digamos, la cantidad de personas que están trabajando en IT. En el caso de la Cámara nosotros tenemos alrededor de cerca de 50 socios que son parte de la Cámara. La potencialidad, respondiendo a la pregunta, la potencialidad es inmensa, o sea, la industria necesita seguir creciendo, como yo decía la otra vez, esta pandemia lo que aceleró fueron procesos de transformación digital, lo cual va a generar no solo el crecimiento en términos de desarrollo de tecnología y que va a impulsar a que las empresas del sector tengan que crecer, sino es posible también la generación de nuevas empresas, ¿no? Y ahí es donde entra muy fuerte todo lo que es el trabajo de la formación de talento, que venimos haciendo hace muchos años con la universidad en términos de, bueno, de promocionar y difundir la carrera de ingeniería y la TUDAY. Y que vos te has puesto un poco al hombro también eso, ¿no? Digamos, sos un fanático de la capacitación. Sí, digamos, estoy bastante apasionado últimamente con el tema de la educación y queremos generar cambios alrededor de eso, ¿no? No soy yo solo, por ahí a veces yo soy el que las cuenta, pero hay mucha gente atrás de esto. Y como te decía, o sea, todo lo que hemos ido generando, el secundario este de Begoña que está orientado en tecnología, las tecnicaturas en el Instituto 166, los planes en el 111.000 en su momento que se transformaron en los CFLs 403 y en el Instituto AMEN, o sea, todo eso, toda esa gente que vaya, que haya arrancado este proceso, que haya arrancado ese camino, eventualmente va a poder participar de la industria IT. Así que la potencialidad es enorme. De nuevo, esta situación generó un acelere muy grande en toda la transformación digital de las industrias, así que trabajo va a haber muchísimo. Bien, bien, bien. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Gracias, Esteban. No sé, Rodolfo, si queda algo. No, simplemente destacar las últimas palabras de Mauricio. Trabajo va a ser muchísimo, va a haber muchísimo, y veíamos justamente durante el fin de semana algunas notas en algunos medios nacionales que hacían referencia a la alta demanda que existe de trabajo especializado en lo que tiene que ver con tecnología y conocimiento. Sí, la verdad que es algo que, nada, como siempre decimos, o sea, si las personas, de alguna manera, nosotros nos estamos enfocando mucho en la formación de talento y en tratar de que nuestros jóvenes entiendan que trabajar en tecnología no es solamente estar atrás de una computadora escribiendo códigos, sino tiene que ver con entender y desarrollar esa tecnología, pero también, bueno, nuestros procesos de transformación de gente, que se transforma para poder incorporarse a la industria. No es fácil, es un proceso como todo, que hay que aprenderlo, pero acá, gracias a Dios en Tandil, tenemos varias opciones, hemos generado varias opciones. Seguro. Mauricio, muchas gracias. Mauricio Salvatierra, de Globan, y por supuesto, presidente de la CEPIT. Esteban Saravia, de Q4 Tech. Muchas gracias a los dos por este contacto vía Zoom. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un gran día. Gracias, Mauricio. Gracias, Esteban, aquí por la charla, bueno, por supuesto, por la radio y por el canal del ECO.